Ahora sigue, agárrense porque arranca la tarde de todo, pa, de todo pasa, para que me pica la nariz. ¿Sabes por qué es eso? Uy, te vas a pelear con alguien. Nunca sé bien por qué cada una de las boludeces es esta, pero ahí está la... ¿Cómo? Chilla, ella. Ahí está la Chini gritando, atención, Only Chini Vibes, presentes hoy en nuestros estudios. Chini, ¿cómo estás para el Only Chini de hoy? Muy bien, muy bien. Vamos, eso es lo que quería escuchar. Bueno, una lluvia que nos hace innegociable los temas de apertura porque un poco necesito saber, Clemen, querido, ¿cómo te trató la lluvia? No, mirá. ¿Aplica la pregunta o no? Mirá, tengo... Vas a ir de visita a una casa, ¿cómo estás con la lluvia? No, a mí lo que me pasa con la lluvia es primero me protocolizo, tengo ciertos protocolos para con la lluvia de... Fue mucho, fue mucho. Sí, mirá, me emociono. Ha caído mucha agua bajo el puente. Me acordé, soy gotuso. Se me fue con otro lado. Soy gotuso, fue una lluvia que caía río abajo de nuestros lágrimas. No, con el tiempo lo que me di cuenta es que si no hace mucho frío, para mí es mucho mejor usar un pantalón corto que un pantalón largo con la lluvia porque me resulta incómodo mojarme entre la rodilla y los tobillos. No, vine en cortos. No, me gusta. Yo también vine en cortos. En cortos también. Pero porque se sabe, sí, sí, sí. Además elijo no venir con auto, no salir con auto, porque la veo compleja la del auto, pero a la vez hay un temita que es cruzar la calle con las esquinas inundadas. Y porque está el diablo mal parado, por lo general. No, es un dilema para mí, porque encima estoy con mi hijo y le digo, no, no, era una tormenta, unos relámpagos. Ah, sí, quedate, quedate en casa. Río, no, ya está, nos quedamos un rato porque igual teníamos que salir, pero, y veo el pronóstico, y hoy va a ser este clima, además de húmedo y pesado, medio caluroso, pero mañana a la mañana, frío. Mañana a la mañana, 12 grados, 10 grados. No me jode, no me jode. Entonces, tenés que prepararte para todo. Mirá, si vos me decís que viene el frío, un poco de frío, a mí no me molesta. En principio, porque es una buena manera de recibir al otoño. Yo estoy contento de que podamos usar un busito. Era un tormentón. Y baja mi hijo a la calle y el primer pie que pone se desliza. Está patinosa la calle y la acera junta mucha agua. No sé si lo hicieron alguna vez. Es muy jodido caminar en ciudad lluviosa con botines. No, muy jodido caminar con botines en algo que no sea pasto. Pero a veces la cancha te queda, no, botines, taponcitos chiquitos, digo, no los tapones de pasto. Pero ¿cómo botines? Y me pasó de tener una cancha a dos cuadras y digo, voy caminando con los botines ya puestos. Ah, y vas caminando como astronauta que acaba a pisar la luna. Como un político que subió un video el otro día. Exacto. Podés caer, podés caer. Hablando de fútbol, quería decir que la lluvia arrancó eso de las 9 de la noche. Anoche. Sí, y yo tenía fútbol 9 y media y había 10 optimistas que decían, va a llover de madrugada, va a llover de madrugada. No, se largó tremendo, pero a las 10 cortó. A las 10 cortó y después empezó no sé a qué hora, pero la noche fue fatal y encima las consecuencias que vemos, lo de la plata. Es terrible, pero terrible. Y te digo, hoy también iba con mi hijo manejando. Además, digo, la cantidad de gente que estás viendo en la calle, vos decís, che, ¿y los que están? ¿A dónde se metieron? Además el agua se estanca en un montón de lugares, lo cual favorece los criaderos de mosquitos, de dengue. Porque hay una epidemia de dengue muy grande, la más grande de nuestra historia. Sí, mucha muerte también, porque hay mucha segunda temporada de dengue para algunos que están atravesando por segunda vez. 120.000 casos. No me animé ni a preguntar porque era un caso muchísimo más grave, pero cuando fuero de Altamirano, el jugador de estudiantes, me lo pregunté para adentro. No me animé porque conozco casos de gente que no entendió qué le pasaba y se... Claro, sí, o dengue asintomático, yo no sabía que eso existía. Leí hoy un titular, leí un titular, nada más. Nada más. Ya lo aclaro, pero decía... Pero escúchame, y para movilizarte, venir acá a la radio, por ejemplo, yo no quería venir en auto, pero digo, el Uber va a tardar un siglo y va a costar el triple. Va a costar 6 lucas de base. El taxi lo voy a esperar abajo, bajo la lluvia, imposible, vine en auto. No, bueno, yo estoy más lejos. Yo me puse unas zapatillas que son bastante impermeables, pero sí me pasó que calculé mal un saltito y cuando calculé mal el saltito caí en un charco y ahora sí estoy con los pies mojados por el resto del día. No me parece tan grave tampoco. No, no es grave, al lado de las consecuencias que ves, mojarte un poco. Yo siento que crecí porque me compré botas de lluvia. Volviste. Volví a la infancia, pero siendo adulto. Está buena la botas de lluvia para mí. Sí, pero son incómodas. Pero las botas de lluvia son incómodas. No son incómodas para caminar. Me las compré para Lollapalooza, no llegaron cuando las compré por el barro y esas cuestiones, y las terminé usando hoy. Ahora, Lollapalooza, un dios aparte, un diluido descomunal de lunes a jueves. Exacto. Viernes, sábado, domingo, sol, calor. Calor para el Lola. Y de lunes a tarde no para. No para de llover y encima con consecuencias graves. La bota de lluvia. Cuando eran chicos, ¿a ustedes les gustaba usar la bota de lluvia? Porque para mí no era lo ideal, pero si me la tenía que poner, la usaba específicamente para meterme en charcos. Claro. Es lo que hace mi hijo. En el campo la usaba. La usaba en el campo para caminar por el barro, por los charcos, por el agua. Me costaba mucho ponerlas y sacarlas las botas cuando eras niño, ¿viste? Como no era un calzado muy sencillo. Sí, cuando era niño. Tengo algo para charlar. Acabo de ligar con algo más todavía. Dígalo. Tengo algo que estábamos en el aire. Dígalo. Te pido que se vuelvan a juntar. Me encanta, me encanta el tema. Con una noticia que hay hoy también. A ver. Porque hoy sale el tema de vos con el Indio Solari. Me encanta. Que para mí en el solo te pido que el Indio Solari es el número uno. Porque creo que si queremos algo que se vuelvan a juntar, aunque sea para una foto, es el Indio con Sky. Sí, el Indio de Sky, al principio le pedíamos un disco, después le pedíamos un tema, ahora le pedimos un whisky. Una charla. O ni siquiera, una foto. La verdad, pero uno lo piensa por ellos, pero en realidad es por uno. Uno tiene ganas de verlo abrazarse. Lo de Divido me lo perdí, había hablado con Catriel, tenía ganas de ir a obras, pero entre tanto show y tanta lluvia, la verdad que me perdí la posibilidad de ver una vez más a Divido. Creo que es la banda que más vi en la historia, pero está ese reclamo que viene de la afuera hacia la adentro. Yo creo que los dos ya bajaron un poco la guardia, el Indio y Sky. Pero bueno, yo creo que ponete en el lugar de ellos, si te encontrás, no lo vas a contar. Lo contás una vez que pasó, pero esa presión es hasta un poquito incómoda, se me ocurre. Sí, pero a mí es raro. El encuentro, todo el mundo quiere que se den un abrazo, no sé, tiene que darse solo, es un proceso. Sí, todo lleva un proceso, como el otro día cuando le preguntaste a Juanchi por Bahiano, también por el Bahiano, que dijo que estamos más tranquilos. Yo creo que, a ver, que no están peleados. No, no, no. Pero bueno, digo, pero no es que tienen que volverse a hablar. Se han cruzado y se han saludado y se han hablado. Ahora hay una cosa que es re loca, que es que cuando yo era chico, Federico Gilzola, todos los que lo veíamos, decíamos, este chabón es un grosso porque realmente tocaba muy bien la batería. Animal, era un animal. Ahora, volvés y te tenés que sentar. Después que viene tocando Catriel, medio show, no parece tanto. No, y aparte, vos hace 20. Y es un gran baterista. Hace 20 que no sos el baterista de divididos. 30. 30 años. Es tremendo. Bueno, sí, Superman Troglio, Gilzola, Maguaraujo, Catriel, es increíble con ellos dos. Hay otro más. ¿En serio? El anterior. ¿El anterior a quién? Gustavo Collado. Gustavo Collado. Ahí va. Ah, y yo dije Superman Troglio, no era Superman Troglio. No, Superman Troglio era Gustavo Collado. Sí, sí, sí. Era Gustavo Collado de la sobrecarga. El Club Kong. No, total. Totalmente. Igual también está eso de Abuela Culposa que voy a traer. Sí, sí. Que es la de, y júntense antes de que sea tarde. Claro, obvio. Porque aparece mucho esto de, si dejas pasar mucho tiempo más, después no te juntás y quizás ya pasó. Uy, quiero ver a dónde fue Catriel. Se fue corriendo y entró por la platea. Lillísimo. Se fue como a la otra punta. No, ¿dónde estaba Miki? Debería haber entrado al Pullman. Ahí estaba, ahora cuando se siente lo van a ver que se sienta con Miki ahí. Con Miki Luzardi, ¿no? Con Miki Luzardi, nuestra compañera. Exactamente. Le mandamos un beso grande a Miki, que la vimos luego. A ver y dejalo, dejalo, dejalo. Está irreconocible. A medio Diego Seigman, ¿eh? A medio Diego Seigman. A medio Sicioli. Qué raro igual, qué raro y qué momentazo. A la radio y a la vez. Me gusta que nuestra hinchada proponga también. Solo les pido que se vuelvan a juntar. No solo de la música. Un hecho ardífico, no. Hubo una época donde Maradona cosechaba una cantidad de enemigos tremendos, pero con Pasarela y con Gallego, eran como, eran un trío inseparable. Que Pasarela y Gallego, más grandes que el Diego, le hacían bromas, lo gastaban y demás. Pero eran muy compinches y muy compañeros. Después se odiaron y se pelearon toda la vida. Pero Diego, cada tanto, muy de él es esto, tenía un gesto. Sí, claro. Cada tanto, cuando murió el hijo, ni hablar. Pero aún en otro momento, como, o le preguntaban, como tirándole la lengua, para que hable mal, que a Diego no le costaba, y decía, el mejor defensor que hoy me vive. Viste, que siempre tiraba una buena gratis de golpe. Como siempre tendía un puente para... A mí había una de Diego que, sobre todo cuando yo era chico y estaba entrando en la adolescencia, para mí era el momento, sobre todo, de encarando al Mundial 94, porque en el 90... Su último Mundial. Era con Ramón. Sí, también. Amigate con Ramón y que vaya Ramón. Ya se acababa de retirar Ramón. Pero, de vuelta, Diego tiraba alguna señal. Obvio que tiraba 20 chistes maliciosos. La mano en ese partido. Bueno, pero ese día lo fue a buscar Diego. Sí, sí. Diego lo va a buscar y Ramón le tira la mano con desconfianza. Sí, sí. Este le doy la mano y me la muerde. Perro un dedo. Pero no, una copita de champán. Gracias, Marqui. Sí, sí. No, bueno. En el 90 hubiera estado bueno. Manden. Solo les pido que se vuelvan a juntar. No hace falta que haya una pelea visceral. Ah, bueno. Puede ser una pareja que es exitosa. John Travolta con Tarantino, por ejemplo. Que se vuelvan a juntar una vez más. Para mí no estaría. A mí me gustaría una película con ellos. Pasa que donde fuiste feliz no tenés que volver. Claro, es que a veces no es pelea. A veces es distancia. No, no. No volvieron a laburar juntos ni a hacer nada juntos. Eso es, simplemente. De hecho, siempre pienso en el ejemplo de The Police. Cuando vuelven para la gira esa que hicieron al final de la... ¿No te gustó la gira? No, no, estuvo re bueno. Pero Andy Sammer dijo, el primer ensayo ya nos dimos cuenta que no. Ya nos acordamos porque nos habíamos separado. Después le encararon. Todavía eran unos genios de la música. Pero nada, era lo mismo. Bueno, los reencuentros de Soda tuvo mucho profesionalismo y mucho de un acuerdo económico en que los tres estuvieron de acuerdo, pero ellos mismos dijeron que había algunas tensiones que por algo no tocamos más juntos. En esa lo banco a Iorio que le ofrecieron mucha guita en su momento para reunir Hermética y no tuvo ganas. Pero no se le cantó y siguió con Alma Fuerte, que le iba bien, pero la guita que le daban con Hermética, ponele que era 500 mil dólares a cada uno. Y no quiso. Claro, qué difícil eso, ¿eh? Qué difícil porque... ¿Hacer una guita? No, una cosa es sacarte una foto o pasar un momento. Otra cosa es meterte a grabar un disco, ensayar, verte ocho horas por día, diez horas por día con alguien con el que te peleaste feo. Sí. Es difícil eso. Es más largo. Solo te pido que se vuelvan a juntar. También puede ser, por ejemplo, para mí uno muy emblemático de Diego fue cuando Diego volvió a la selección. Era Diego con la selección, que estaba todo el estadio, el partido con Malombia, cantando Maradona, Maradona. Y vos decías, tiene que volver, tiene que volver el superhéroe. Inclusión al reencuentro también, que digo, la reunión de egresados o lo que hizo Juan Pizorín, nuestro invitado de hoy, que armó el Eras una vez en Catar y de golpe se vuelven a encontrar campeones juveniles que ya no son juveniles. Lo que los une tiene que ver con la juventud, tiene que ver con los 17 años. Por eso son chabones de 45 años. Y además pasa mucho con los juveniles que podés ser campeón del mundo, por eso no te asegura una carrera. Entonces, a alguno le fue como a Sorín, solo a Sorín le fue como a Sorín. A Sorín le fue así. Los demás es más desparejo, tenés a algunos que les fue muy bien y a otros que se retiraron al toque. Es el que mejor les fue. De los juveniles de la historia casi. Y de ese equipo seguro. Sí, porque en el campeonato siguiente jugaron Enrique Mediamar, por ejemplo. Y Cambiazo, que también lo fue muy bien. Sí, sí. Por ejemplo, qué sé yo. Tremendo. Terrible. Mucho, mucho, mucho. Un montón. En ese estaba Mariano Juan, Gustavo Lombardi, Sebastián Pena. Sebastián Pena. Coyete y Bagaza. Y Boitier era el nuevo filiol. Y hoy es abogado ambientalista. Claro, claro. Ancho Guerrero. En cine estoy pensando en una pareja que creo que no volvieron a laburar juntos, que es DiCaprio y Kate Winslet, los de Titanic. Yo los volvería a juntar. Volvieron a laburar en una. Ah, sí. Camino a la perdición. Ah, es verdad, la de Sam Mendes. Cuando se lo encuentran. Hace más de 10 años. Sam Mendes que es el marido de ella, encima. O fue el marido de ella. Antes de Nerd Rock and Roll. Yo estaba pensando que era solo Titanic. Me había olvidado de ella y dije, ¿qué hay en otra comedia romántica? Nada que ver en Nueva York, ahí caminando por la calle. No con barco en el medio. Una comedia, por ejemplo, de gente mayor, que sea con Schwarzenegger y con Linda Hamilton, Sarah Connor. Bueno, Schwarzenegger y de Vito se juntaron para los Oscars. Se juntaron el otro día. A los Oscars. Y no sé si no van a hacer algo juntos, o había una adaptación al teatro. Pero tuvo excelente lo que hicieron. Tuvo excelente lo que hicieron. Hay mensaje en serio. No lo puedo creer. Yo pensé que no había nadie. Vostero Termo. Vostero Termo. Solo te pido que se lo vuelvan a juntar. Es Riquelme Palermo. Sí. Ya sea en una foto, ya sea... Lo que pasa es que fotos se sacan y se van a sacar. En la cancha de boca. Y esa enemistad, para mí, está más relacionada con Román que con Martín. De hecho, Román la contó. Martín nunca le hubiera dicho que no tenían onda. Claro. No, que no tenían mucha onda, pero para mí es un momentazo para que... Estaría bueno. O sea, ahora tiene técnico, un técnico bueno, un cuerpo técnico bueno, un buen entrenador de arquero. Ese es el hermano. Pero para mí era el re momento Román para llamar a Martín Palermo. Está Catriel Ciavarela con nosotros. Catriel, querido, ¿cómo estás? Hola, Mazute. Hola, mi amor. ¿Cómo te va? Dormido, pero no me va bien. No, bueno, igual es lloviendo. Pero ni que sea, Roqueiro, Catriel. Sí, está lloviendo, llovió mucho. ¿A qué hora te dormiste? Tres y media, pero me despertó un trueno. Con tapones y todo. Viste como es truenito. Sí, grabando estaba, un rap hizo. Mirá, dormís con tapones. Movió, no, no, un trueno de los del cielo, movió la casa. Pará, ¿dormís con tapones, Catriel, siempre? Sí. Esto confirma que Miki ronca grosso. No, no, no. No, no, duermo con tapones en un lugar que no hay ruido. Ya me acostumbré y no... No, pero me interesa mucho explorar tus obsesiones. No te llamábamos por esto, pero ya con la... No, nosotros no importa. Vamos a hablar de eso. Sí, obvio, obvio. No, no. Sí, perdón. Que no, quería saber lo de los tapones. Sí, ¿por qué? Quizás en otras circunstancias también tapones. Porque te invitan a una fiesta. ¿Y vas con tapones? No, en absoluto. No, no, no es para dormir. Ya no puedo dormir ni las fiestas sin tapones. Necesitás un silencio absoluto. Sí, en algún momento... Me parece que fue en algún momento que viví ahí cerca del tren Ramos con el Quilombo y me di cuenta que la solución... Porque te corta todos esos ruidos intermitentes que te despiertan. Si tenés el sueño liviano. Hay gente que dorme muy profundo y no la despierta nada. No, uso uno de esos taponcitos suavecitos que tengo un montón porque lo vas cambiando. Pero ya no puedo dormir ni cuando no hay ruidos en los tapones. Como que el ruido ambiente mismo me... Es costumbre. Primero te da cosa dormir con tapones porque es raro, ¿viste? Sentís que cuando pasás el umbral ese ya no hay vuelta atrás. Porque saca todos los ruidos intermitentes que te van hinchando las pelotas. Pregunto una boluda, Catriel, pero ¿cómo te despertás? ¿Ponés alarma porque no la escuchás? Sí, la escuchás. ¿La escuchás igual? Sí, tengo el sueño muy liviano, escucho todo. Catriel, ¿ya estás medio sordo? Tengo una pregunta de Chabón que labura en radio. Nosotros laburamos en radio y no escuchamos como hace 10 años seguro eso. ¿Vos ya estás un poquito más sordo o no? Hasta hubo un momento donde empecé a usar protección en los shows y corté la... Me parece que corté la... Lo escucharía muy fuerte y no, no me jode. Pero en un momento que fui a hacerme la audiometría la tenía ese estirito en un punto y yo creo que quedó ahí. El músico tiene que escucharse. Nosotros también, no es obligatorio. Hay algunos que trabajan en radio que no se escuchan. El tema es a qué volumen. Yo me escucho un volumen muy alto. ¿Vos lograste controlarlo? Estos son... Los que tengo son filtros, no son linier. Ah, ok. No son auriculares. Son unos filtros que bajan todo un montón. Y se supone que quedan en una frecuencia que me gusta mucho más. Pero cuando me pongo auriculares para grabar o para tocar, trato de ponerlos bajo. Trato de no deslilarme justamente porque ahí me... A veces me pongo a grabar acá en mi casa y me paso 6 horas seguidas con el auricular puesto, tocando y te vas cebando, pero trato de tenerlo, de controlarlo. Estamos hablando de él. Solo se pido que se vuelvan a juntar, adaptado a todo. Viste, hay un mensaje recién de Román y Martín. Aunque sea una foto, no hace falta que integren un cuerpo técnico juntos. Todos mencionamos también el Indio y Sky o lo que sea. Y todo surge del encuentro con Fede Gil Solá. Contame vos de primera mano, sobre todo el momento que te fuiste corriendo muy lejos, muy lejos a sentarte en tren público. ¿Qué estado físico es como para llegar? Me fui corriendo, literal, porque después tenía que volver a tocar. Y bueno, a veces son muy pocas las oportunidades porque ese ratito que yo lo vi a él con ellos y fueron dos años y lo pensaste, de 92 al... Y bueno, es una situación que no se dio nunca más. Tenía la particularidad que yo era parte y tenía que seguir tocando y tenía que salir corriendo de funa. Como si lo hago, no digo sí, porque es una oportunidad y si logro captar esa emoción y esa sensación pese a todo el contexto que era que yo estoy tocando, que te voy a volver a tocar. Y sabés que lo logré y fue increíble porque fue una sensación que desde un minuto por ahí tenía una sonrisa en la cara y estaba muy emocionado porque realmente lo logré. Fui a buscar una sensación que muy probablemente no pasaba. Y Ricardo contó tu historia con la banda, que podrías haber sido el baterista de dividido a los 12 o a los 8, ya no me acuerdo, ¿viste? Y en esa época... A los 14. A los 14, bueno. Y ahí tocaba él. Volviste a ter 14 por un rato. Y sí, vi que alguien puso en algún lado, Gabriel, tomó la máquina del tiempo y un poco sí. Y un poco sí, porque aparte se daba todo porque fue en ese lugar, en esa platea. Pero en el show es otra cosa. Y bueno, lo loco es lo que te digo, que muchas veces vos esperás una sensación que después no estaba porque es por las cosas. No sé, te dicen, che, fuiste a Londres a... Sí, no te pasó. No te pasó todo lo que te esperabas que te pase. Exacto, claro. Y acá realmente fue impresionante pese a que, qué sé yo, estaban los chicos que vinieron a un par conmigo ahí corriendo y podía no pasar nada y la verdad fue una sensación hermosa en este momento, hermosa. Ahora lo que buscamos, Catriel, es la clonación para que puedas ver a Divididos con Catriel, que no sé lo que te estás perdiendo. No, es una cosa de loc. No, hablábamos de la presión de Gil Solá. Después de que tocaste vos 45 minutos, se le tiene que tocar dos temas, es difícil venir atrás tuyo. Y yo cuando... A mí cuando me invitan a tocar un tema muchas veces, cuando termino el tema digo, ¿cómo hago para después tocar tres horas? Porque un tema me deja físicamente medio liquidado. Es que le pones tanta intensidad. Yo por lo menos cuando me invitan a tocar un tema trato de hacer, no sé, que sea un momento que no pase inadvertido. Pero sí, por eso estuvo bueno que, lo fuimos hablando con él, de que toque dos temas, ¿viste? Para que uno pueda entrar... Que te dé tiempo. Claro. Y él tenga tiempo. Y estuvo buenísimo. Aparte me dio tiempo a mí para ir corriendo a la platea. Pero no, bueno, qué sé yo. Él estaba súper emocionado y yo creo, entiendo que el segundo día lo disfrutó más. Pero bueno, deben haber sido un montón de... Para él también era volver ahí y a obras donde él se tocó tantas veces. Y fue ese lugar icónico del momento. Olvidate. Yo fui de público. Subieron a caballo, una bandera argentina. Hay cosas que me vienen a la mente ahora cuando me lo decís. Increíble. Y por eso te invité, que tenías que venir. Bueno, ahora en abril te voy a volver a... Porque... No, me dijiste una semana antes y después se me pasó en el momento entre tanto quilombo. Estaba laburando con tu mujer. Yo no te avise de nuevo porque vi que estabas ahí. Pero bueno... Escuchame, pará. Hablemos de fútbol. Ahora me decís si yo voy a ir. Porque tenés un show que me gustaría que se vuelvan a juntar. ¿De alguien? Ahí nombramos a Román y Martín. Sí, yo... De todos. Amo y amo las reuniones. El reencuentra. Sí, me pone de orto como decir, loco, dale. Dejen sin charlo huevo. La vida es una sola. Todos vamos hasta el mismo lugar y después tienen 80 años y se encuentran... No, pero peor que eso, peor que eso. Un día muere Jorge Dorio y sale... Y van al velorio. Que los confundían, los cargaban, con que eran iguales diciendo hace 30 años hablamos, me siento un boludo. Y sí. Pero aparte... Terrible. Claro, pero ya estamos... 25 años distanciados. Estás grande tanto tiempo que decís... Y sí. Y aparte es muy lindo reconciliarse. Sí. Sobre todo cuando... Tiene que ser de verdad. Ah, obvio. Te sentás a decirle, porque vos me hiciste esto, no funciona. No, no. No funciona. Pero bueno, sos fan de los reencuentros. Sí, yo lo que pienso es que el punto donde lo entiendo es donde todos vivimos el día a día y el tipo que le hicieron algo jodido, que el otro hizo algo jodido, aunque tenga 70 años, eso le chupo un huevo todo lo demás. El tipo dice, este es un forro y el otro irá, este es un forro. Pero para los tipos que son, no sé, no quiero dar nombres de la legendaria banda de rock que a mí me da mucha lástima que nunca se juntaron. Son gente grande, digo, ¿qué problema tan grande pudo haber habido? Pero bueno. Ya la mencionamos nosotros. No, ya lo mencionamos al Indio y a Sky, pero el problema que sea, al lado de la muerte es nada. O sea, al lado de, uy, no le pude dar un abrazo y mirá, y ahí está en el velatorio. Es como, todo es una boludez. Claro, es eso, o es en un reencuentro de una cosa, un homenaje a los 80 años, por eso que entran los dos, viste, medio ahí como pueden. Claro. Yo pensaba a Martín de técnico. Martín que creció mucho como técnico y dije, sería un gestazo de Román, que Román también tiene esos gestos, sería un gestazo, tendrían que verlo, etcétera. Pero Martín, me parece que cuando jugó políticamente para Macri en la última elección, dijo nunca dirigiría ahí, ya se cerró la puerta sola. No puedo dirigirme y la hace esto. No, tiró un bombazo. Sí, tiró una como nunca iría con Román. Bueno, pero eso igual se puede borrar. Para mí, total. Está Boca. Sí, obvio. Es más importante que los dos, o sea, Boca, en ese sentido. Escuchame, ¿cómo estás con Boca? ¿Tenés un hermano aparte del cuerpo técnico? Sí, sí, te imaginarás cómo vivo el fútbol, ya un poco me conocés. Por eso, por eso te lo digo, no me imagino cómo es cuando tenés a alguien adentro de la cocina de tu equipo, viste. Y se sufre bocho. El doble. Se sufre mucho. Sí, 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 qué sé yo, también se disfruta así, ¿no? Volví a ver mucho fútbol, que hace un tiempo había frenado la locura ya varios años, volví a ver fútbol con todo. Y no, se sufre, Mati. En sí, no, entrena arqueros y está dejando un pibe de 21 años inédito en la historia de Boca. En este momento es coaching, mi hermano, no es entrenador de arqueros. Ok, ok. Ya en Tigre, creo, el final de Tigre fue... No, en Huracán ya pasó a ser coaching, no entrenador de arqueros. ¿Y charlaste con Martínez? ¿Varias veces o no? Sí, sí. Con técnico de Boca. Sí, sí, como hemos asado. Así con toda gente de... ¿Puede no hablar de fútbol? Porque lo veo en la lógica bielsa, ¿viste? Esos que todo el tiempo tienen conceptos tácticos y... Pasa que Catril también quiere hablarle de fútbol. No, ese es el tema. Es el problema del mundo del fútbol. Todos nosotros le vamos a hablar de fútbol todo el día. Sí. No puedo hablar mucho porque el mundo Boca, Matías, es una... No, 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 no. Tengo que armar un buen quilombo. Yo lo único que te pregunto es... ¿Puedo decir una cosa? Sí. ¿Le pediste camisetas y eso? ¿Ya te hiciste? No, en absoluto. Mirá que Mati sabe mi admiración por Román, pero ni siquiera nada. No, no. En absoluto nada. No, no. No, es mirar, es nada. Mirar todo lo que... Ando mirando, qué sé yo, los artesieros del orto de fútbol que hacía mucho no miraba. Claro, pues sí, hay cuatro viejos matándose por un tema inventado. Sí, claro, claro. Pero... Pero no, no, no. Y Diego sí, habla de fútbol, es un laburante, pero lo único que puedo decir es que debe laburar en su cabeza a las 24 horas del día. No se nota, se nota que no para, que no para un segundo. Un loco del fútbol. El mundo Boca es difícil, bueno, entonces te llevo al mundo River, porque a pesar de que te esperamos y no llegaste al cumple del burrito, me dice, mandale un saludo enorme, gran número 7, gran número 7 el loco. Yo no sé si loco porque jugaron más de una vez y ya te conoce, o loco es cariñoso. Ah, el burro me dice loco, es hermoso. El burrito dice que sos un gran número 7, él siendo un gran número 7. Porque algún día me vio unos minutos en un partido de Senmaranié, entonces creo que anduve más o menos bien unos minutos. Es el VHS que te digo que otra cosa dijimos. Con ese video te vamos a vender a uno. Claro, que vendieron a Almeida, que hicieron que era enganche, uno que eludía 5 y hacía un gol. No, señor, si estuviesen mis partidos filmados serían todos buenos. Excelente, excelente, excelente. Sí, se nota, se te nota deportista. Sí, con el tenis pudo haber llegado y demás. Bueno, queríamos hablar lo de Fegil Solá y mandarte un abrazo enorme por ese momento que fue muy lindo y pegarlo a esta idea de los reencuentros que los bancamos de acá, Catriel. Hermoso, hermoso, sí, sí, sí. Sí, ojalá, por más encuentros de esos de gente que hizo cosas lindas y que ninguno es un surete, ¿viste? Exacto. Si hay algún surete en el medio es más difícil, pero si hay buena gente que tuvo alguna falencia, vamos, vamos para adelante. Tal cual, tal cual. Abrazo grande, Catriel. Amigos. Adiós. Abrazo, Catriel. Salud. Qué lindo mensaje, ¿no? Porque en definitiva, viste que cuando uno va creciendo, vas aprendiendo que nadie es malo del todo, ni nadie es bueno del todo. ¿Puedes tropezarte alguna vez? No, pero hay gente que es más complicada, más bicho, más difícil. Y hay otro que las circunstancias te empujaron a una situación medio tensa, medio que cualquier cosa que hagas o decidas va a ser problemática y con el paso del tiempo la podés ver. Otra que decían en las redes el otro día y pienso y miro a Clemen, era el de Olan con el profe Cohen. Sí, sí, sí. Olan y Cohen. Estuvieron 20 años juntos también, ¿no? Sí, sí, terminaron muy mal, terminaron muy mal. Eso es lo feo, terminar muy mal, como terminaron cada uno por la suya, no pasa nada. Pero para el objetivo, el ciclo de Olan terminó bastante mal y el hincha independiente lo pide todo el tiempo, pero no va a venir con Maximeza, con Tatiana Pico, no va a pasar eso también. Barco. Yo pensé, cuando se fue RTI, pensé que no le nombramos a Olan, es el único que viene del hockey y que jugó y que entrenó un equipo de primera, no sé. Es verdad, es verdad. Yo sé que iba a ser de Chapa RTI, que podría juntarse con Carlitos Tevez. Sí, sí, sí. Todavía no hablaron, dijo. Es verdad. Todavía ni un mensajito, nada. Eran cuerpos técnicos juntos, ah, no se hablaron más. Se enojó Carlitos, me parece ahí, ¿no? Y porque él se comprometió y se bajó último momento. Y Carlitos no tenía ni carnet de técnico. Supuestamente iba a ser el técnico RTI, con Carlitos obviamente de uno, pero por detrás. Y después me gustan los que son reencuentros, pero no porque tuvieron una recontra vida juntos, sino porque se vuelven a ver después de un tiempo como... Protagonizar un gran momento y de vuelve los juntan. Bien se juntan, cruzándose con Escalón y el Partido Argentino Uruguay, que bien se le decía los felicito, un equipo de autores en su primera experiencia. Eso fue re lindo. Hermoso, hermoso. Y con Aymar también, ese abrazo con Aymar. Tremendo, eso me encanta. Ah, bueno, está bueno los reencuentros. Díganlos acá a nuestra línea telefónica. Hola, buenas tardes. Yo quisiera que volvieran a estar juntos Silvia y Silvia. Un final. Y ahí Cristian Silvio. Explosivos. Cristian Silvio me parece que es el que los puede... Pero está del lado de mamá, me parece. Pero por ahí se juntan. No, no, de papá, de papá. Por ahí se juntan. Por ahí, digo, cuando hay un hijo de por medio, mediáticamente puede haber mucho ruido, pero por ahí se cruzaron 20 veces. Ya lo dijeron, no sé, Pampita dice, sí, en los cumpleaños se ve, con la China se llevan bien, no pasa nada, no pasa nada. Silvio cumple número redondo, me parece, este año, o por ahí, si hacele 90. Este año o el año que viene anda por el número redondo. Estás queriendo decir, es ahora. Es ya, claro, es ya, es ahora. No perdamos tiempo. Es durante la presidencia de Milley. Obvio, obvio. 8-8. Bueno, tiene el número redondo. Además, con respeto digo esto, ya no está Tita en el medio que jugaba. Jugaba para él. A clares. No, es que digo, jugaba en ese conflicto también. No, Tita. Este sábado cumple 89, William Silvio. Ojalá que, estaría bueno que por lo menos se junten a tomar un FECA. Muy buenos Silvios. Estaba viendo Silvio Soldán, Silvio Berlusconi, Silvio Romero, Silvio Rodríguez. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. Esa parte. Hoy estamos para escucharlo. No, no, no. Esa parte está leída más como un PNT, viste. Después le mete más profundidad. Te prometo. Chini ya lo escuchó. Pero puede ser con plano de Chini. Pero lo que pasaba antes, venía Silvio y en otro momento se lo hubiera leído a Chini. Claro, claro. De hecho se lo leyó a Julieta. Y la agarra la mano. Julieta, pocas veces la vi más incómoda. Sí, sí. Sí, sí, ese es el poema. Sí, siempre hay un poema. Ese es el poema. Sí, es el del aljibé. Te prometo recorrer tu geografía. Y el que beba de tu aljibé. Es muy lindo que beba del aljibé. Es un aljibé que... Llorré al aljibé. Es un aljibé, claro. Dale, dale, Gonzalo. Muchachos, hay dos bandas por las cuales pago lo que sea. A ver. Los Piojos Nacional, Oasis Internacional. Y no me importa que no se hablen en todo el show. Yo quiero verlos. Claro. Sí, sí, sí. Oasis tiene la garganta que son hermanos. Sí, Oasis me encantaría que vuelvan. Dale con tu hermano. Dale, boludo. Es tu hermano. Pero Oasis me gustaría Formación Primeros Discos. Para Los Piojos cumplió años Pity otro día. Y la cuenta de Ciro le mandó. O sea, ya está allanado ese camino. Sí, no, porque Miki es el más fácil de todos. Está bueno, está, lamentablemente. Ahí hay algo que siempre va a funcionar y el resto se junta. Dani está con Miki tocándose. No, Dani, Guira, Chucky y Chucky están. Así que está, está para juntarse. Para mí, para mí, yo digo. Igual, para mí, se juntan los Oasis, tocan. Eso de, no importa que no se hablen en todo el show. Se pelean en la mitad del show. Y está la gente diciendo, no se hablaron en todo el show. Unos amargos, viste, para juntarse. Pero ese es el que... Todas las notas del otro día van a hablar de si se hablaron, se miraron, tuvieron un gesto. Ese es el que nunca los vio. Pink Floyd, yo volví a ver a Pink Floyd ahí en vivo. Después de 15 años se juntaron para tocar cuatro temas. Yo fui y dije, son tus y a Melly. Sí, obvio, no, pero... Olvidate, no te... Se odian, se odian con todos. Igual se llevaron ahí, pero yo lo que vi es... Dije, no, no, pero ahora ya... No tiene vuelta atrás. Tengo uno que, no sé si es una pelea real, digo, entre ellos, pero que se armó. ¿Kate y William? No, Messi y Cristiano Ronaldo. No, 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 están peleados. Claro, pero ponele, juntarlos en un equipo, que jueguen juntos. Eso hubiera estado bueno. No, para mí eso le coparía a los dos. Sí, sí, a mí les hubiera gustado. Sobre todo ahora en gira despedida, partidos homenajes. Pero jugando juntos, claro. Está el momento ese con la entrega de premios que están los dos y los entrevistan a los dos a la vez y es re lindo el momento. Aparte, el Ronaldo dice, no, mi hijo, eso es el ídolo de mi hijo, le dice Ronaldo. Sí, sí, sí. O sea, me parece que hay algo ahí que es más mediático que de ellos. Total, cuando Cristiano le dice, anda y dale un abrazo. Viste que Messi se levanta y se le acerca a hablar. El problema lo tenemos nosotros, que a toda cancha que va Cristiano Ronaldo le gritan Messi, Messi, Messi. Y le gritaron dos millones de partidos y en uno reaccionó y multiplicas el efecto y todos se burlan de él. Me parece demasiado. Aparte, con Cristiano Ronaldo pasa mucho. ¿Juegan un campeonato Messi y Ronaldo? ¿Te gustaría ser el goleador? Sí. Habló mal de Messi. ¿Cómo no, no, boludo? Quiere ser el goleador. Quiere hacer los goles él. No, obviamente. Y lo sigue haciendo, aparte. Uno más, uno más. Que se vuelvan a juntar. Hola, chicos de Río Cuarto. Y María Laura. Que se vuelvan a juntar los piojos, loco. Y la Barzuit. Y la Barzuit. Un abrazo grande para todos. Otra pelea muy mediática. Sí, sí, sí. Andrello en su momento con Charly había estado distanciado. En un momento se acercó. En un momento del bate. Bate de béisbol, ¿no? Bate de béisbol. ¿Cómo fue el bate de béisbol? Creo que entra a Tower Records con un... Creo que entra a Tower con un bate. Andrello. Sí. Y le pega la batea de Charly. Creo que era algo así. Una perfo. Una performance. Fue por una novia. Fue por Mónica. La canción La Flaca era ella. ¿Tienen las dos tatuadas? A Mónica no, a Andrello. Y también hay un momentazo cuando Charly llama a las cámaras de televisión abierta para grabarle un mensaje a Andrello. Es verdad. En televisión abierta le contamos a la gente un programa en el cual vos podías pedir una cámara a domicilio para mostrar tu talento, lo que estabas vendiendo. Y llama a Charly. De Connie Duprat, ¿no? Sí, exacto. Acostado en un sofá cama, en un sillón, para decirle a Andrés, ya ni recuerdo como que no estaba bueno lo que estaba haciendo, como que se arrepentiera. Dijo Mark y el fan. Ser buena música y say no more. Es que es la época más trash, si querés, de los dos. Carl Cohen. No, y además es la época de Sala de Ensayo también. Sí, sí, también. De los roles, de los pacientes. Me parece que todo tiene... Mirá esta. Y se despachó a gusto contra su ex amigo, Andrés Calamaru. Ex amigo. De su casa, César, 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 César. Bueno, no, bueno, pero la noticia es la siguiente. La noticia. Que este ser armado de bates de béisbol, porque evidentemente es una persona, una patria. Se toca el órgano. Se toca el hombre que ha imprimido su origen, sus costumbres. Es una pelota de fútbol. Y de él mismo todo el tiempo. Y de los que, amigos de él, ¿qué voy a decir? De la familia ni hablar. Bueno, se entretiene destruyendo la batalla de rock nacional a batazo limpio. Y yo le recomendaría, porque él mira todos los cargados en Inglaterra, Gil, Pará. O sea, Calamaru asqueroso, ya molestaste demasiado, te van a matar. Yo no, porque, ¿cómo voy a gastar energía en vos? Me leí en una revista que decís que ibas a pegar nueve piñas. Te he visto la puerta de mi casa con dos seguridades tuyas, del bate de béisbol. No, bueno, ya. Es como que queríamos el efecto contrario, que la jubilada del golpe estamos fogoneando una goma. No, bueno, era más. Ahora tuiteé a Calamaru. Pensé que era gracioso, era gracioso, pero no, fue más violento. Yo me acordaba otra parte, no me acordaba nada de esto. Yo no me lo acordaba. De hecho, no sabía que estaba vinculado al momento del bate. No, pensé que era gracioso, no, es triste. Te tiro un solo te pido que se vuelvan a juntar, que salió mal. Igual tampoco sé si había un solo te pido, pero que se juntaron. Alberto y Cristina. Sí. Se juntaron. Igual nadie pidió que se vuelvan a juntar, pero que salió mal, no hay duda. Pero había un momento que era como, eh, ojo con él. No, cuando se juntaron dijeron, cuadrazo. Cuando se juntaron de todo. Pero no anduvo, no anduvo. Es que una cosa es ganar una elección y otra gobernar. Sí. Parece que es más sencillo ganar una elección que gobernar. Habrá dentro del PRO gente que diga, Horacio y Mauricio, solo te pido que se... Que la fórmula fundadora. Y, bueno, qué sé yo, debe haber. La veo muy difícil. Debe haber, yo la veo difícil también, la veo muy difícil. Hoy la veo difícil. Hola. Roditos, para él, solo les pido que se vuelvan a juntar. Es inviable, imposible. Desde lo político, pero... A ver. Cha, cha, cha. Caseros, Alberti. Capusoto. Mec, no sé. Todo el mejor chacha que puedan. Vivian y Javier. Sería un capítulo o una semana, no sé. Una película. Pero sería espectacular. Te digo un gato el show, ¿no? ¿Puede ser? Sí. No, para mí Capusoto y Casero. Y Casero. Ese es el encuentro. Y el otro que pienso, porque tuvo juntas muy buenas y ideológicamente quedan separadas, es la nata con su tropa. Con todos. La nata y mi paenza, la nata y Verbisky, la nata y Tenenbaum, la nata y Caparrós. O sea, hay muchos que quedaron como, no sé, enemigos peleados. Pero ya los problemas de salud de la nata, ese tipo de cosas son las que lo juntan para mí. Cuando el otro está muy mal, o alguno está muy mal, me digo que alguien va y le da un abrazo y dice, ya está, ya está bien. Aunque pensemos distinto en cien cosas. Es re de otra Argentina, ¿no? Que si tenías más o menos una mirada de país el domingo a la noche, veías día D. Y está todo ese elenco de periodistas que eres espectacular. O sea, Verbisky y la nata eran muy cercanos. Sí, sí. Iba Reinaldo, estaba Tenenbaum. Exacto. Sí, sí. Santo y María Laura, bueno, las parejas de Noticiero. Barili y Cristina Pérez. Ah, sí, que ahora no van a estar. Esos querían que se... Que no van a estar más. Esos querían, no hace mucho que se fue, Cristina Pérez se fue hace mucho, pero querían que se den eso, la hinchada. Es como que querían que sean pareja. La verdad que la gente shippeaba esa pareja. Ezequiel dice el reencuentro de Jorge Real y Luis Ventura. Uy, un sueño, un sueño. Un sueño. Un Vélez. Pero para, para. Un Vélez. Se va a volver el primer programa, que vuelva Canosa. Que vuelvan todo el equipo. Que vuelvan como el arranque, arranque. Por eso el trap es muy ejemplar en ese sentido. No, no, no. Está chequeado. Se llevan todos bien, todos comparten, se invitan uno. No es que se odian Duque y Trueno, por ejemplo. Hacen temas juntos, viste. No, no, estaría bueno. No se explica nunca. Canosa y Magliette. Canosa y Magliette fue una pareja. Claro, la pareja. La pareja se separó de cada uno por su lado. Pero la verdad que hay parejas que uno ama. Uno ama a la pareja. No, ¿cómo que se separaron? Se separan y decís, no, era mi pareja favorita. A mí me dijeran, me han dicho, me gustaba mucho la pareja. Viste que te lo dice, como que decepcionaste. Mi tía Pupé me escribió para decirme eso. ¿Por qué? Me gustaba mucho la pareja. Me gustaba la pareja. Pero bueno, estuviste 20 años para decirme eso. 20, claro, un montón. Acá, un éxito. Barbilete dice Yanira Torre, Barbilete Feldwoman, Yanira Torre y Mariana Nani dice. Pero estuvieron juntas. Para mí se pelearon. No, en algún momento quizás fueron amigas. Quizás la presentó el hermano de uno. Y ahí te presento el lado C, que es los que se unen pero por odio a otro. Eso me encanta. Yo soy tu papá, nació tu hijo, no lo conocí porque te odio, pero vos te peleaste con un enemigo mío y la foto con el hijo. Increíble. Juntate porque me querés, no porque odiás un tercero. Hola, buenas tardes. Muchachos, ¿cómo andan? Yo quiero que se vuelvan a juntar, porque la verdad es que nos quedamos con gusto a poco. A ver. Quiero que se vuelvan a juntar las Electro Stars. No, la veo complicada. Pero las Spice Girls para una residencia en las Vegas de las Spice Girls. Igual, sí, ahí sí. Bueno, ya le metiste las Vegas, me dio una tristeza descomuna. Hicieron el reencuentro hace poco, hicieron giras por Inglaterra. Yo tengo un amigo que fue a verlas, que viajó, de fanático viajó a Inglaterra a verlas. Un solo te pido que sucede cada tanto, cada vez que se juntan los Backstreet Boys. ¿Sabes que se juntan los Backstreet Boys? Y Dan Show, que están muy buenos. Uno venía ahora el Sear Media, uno solo, pero no me acuerdo cuándo. Y debe ser Howie G. Puede ser. Es el que más encarcelista. ¿Y los Una Dirección? ¿También se pueden juntar? No, no, ni Carter viene. Ni Carter, ni Carter. Que está con algunos temitas. Sí, y Last Man Standing. Uno más, Gonza, dale, que no nos vamos más. Menotti Bilardo, todites. Menotti Bilardo. Ahora. Menotti está vigente y con trabajo, pero también está muy grande. Bueno, pero Carlos ya no sé si es momento de... Es una foto medio que no decide él del todo. Esa es la parte que no. No, pero igual bajaron la espuma los dos, me parece. Bajaron la espuma los dos hace rato. Bueno, se van a seguir peleando, pero... No, pero es buena esa. Menotti Bilardo es la grieta de las grietas del fútbol. Volviendo a las ElectroStars, la bizarra, en esos que organizan, podría ser una juntada así para un solo show. Hay que ver si ellas tienen ganas. Sí, las pistas. Porque quizás están en otra. Estaba bien. Maglietti quiere. Pero Vicky está. Maglietti es la que se divierte. Vicky volvió al país ahora. Vicky Banucci. Vicky Banucci. Quiere. Ivana Pagliotti. Esa era periodista, creo. Sí, no sé qué ando. Dominique Pestaña. Dominique Pestaña. Estaba con Nico Cambiazzo. Estaba con Nico Cambiazzo. Con Nico Cambiazzo. No, las bandanas todas... Todas juntas serían... Serían un golazo que no pasó con todas. Porque cuando se juntaron y fue un exitazo, fue sin... Y boom. Luis Miguel y Cristian Castro. Es verdad, es verdad. Un abrazo de Luis Miguel y Cristian. Bueno, Cristian lo fue a ver. Cristian lo fue a ver en este último show. Lo monitoreó de al lado. Se acercó. Estaba mendigando un saludo. A mí me gustaría que la madre de Luis Miguel esté viva. Lo gosteó. Y que se crucen. Que alguna vez... No, pero eso es... Quiero contarles que estoy con mi mamá. Noticias mundiales. Sería increíble. Y aparece una chilindrina. Una viejita. Aparece la señora que había dicho aventura que estaba durmiendo ahí en la calle. Era esa. Una reivindicación a Luis. Finalmente era esa. Uno más, Gonza, por favor. Buenas, buenas. Para mí Macaya y Araujo es una buena junta. Sí, pero nunca se pelearon. Es verdad. Nunca se pelearon. De hecho, sacamos a Araujo el año pasado, ¿no? Sí, sí, hablamos. Hablamos con Araujo un rato. Daniel La Muerte y Tito Esperanza. Que no se pelearon, pero hace mucho que nos lo vemos juntos. No, es verdad. Se pelearon con Ricardo. Hola, buenas tardes. Hola a toditos. Pergolini, Juan Di Natale y Eduardo de la Puente. Va a repasar eso. Que se junten. No sería mal. El trío de Caiga. Sí que están las cosas muy mal, pero estaría bueno. Sí, sí, sí. El trío de Caiga. No, no. No la veo, no la veo. Lo propone Mario, los otros dos le dicen que no. No la veo de ninguna manera. Para mí. Mario no lo va a proponer. Pero eso qué sería, hacer un programa, un bloque, un rato o una foto. O para la foto. Para mí es para la foto. Para mí es para la foto. Si hace un programa y van todos los que estuvieron, no va a salir bien. No va a estar bien. Yo pensé que era Pergoni y Tinelli, pero eso tampoco fueron compañeros. Tengo una que me gustaría, que no hay pelea, de hecho son muy amigos, los cuatro bandas del Golden Rocket. Sí, esa foto. Diego Torres, Fabián Vena. Esa foto cada tanto aparece. Pepe Monge. No, no, Germán Palacios. Y Germán Palacios que entró en la segunda temporada. Sí, sí, sí. Cada tanto aparece alguna. Cada tanto era un estreno. Y el dato falopa que traigo. Adrián, Fabián y Diego llevaban sus nombres de pila. Sí. Y Germán Palacios se llamaba Pablo. ¿Saben por qué se llamaba Pablo? Porque el personaje era para Pablo Rago. Ah, para Pablo Rago. Pero Telefeno lo dejó ir para que Arsena Amigos son los amigos. Y no le ponen por Germán. Era lo que yo pensaba. Ponle Germán y todavía no debutó. Claro. Eso lo contó Julián Huaych acá hace tres semanas, creo. No lo escuché. Y yo tenía ese dato. Sí, sí, es muy bueno el dato. Lo que pasa es que creo que ya hablaban de él como el Primo Pablo. Claro, es verdad. Quedó el Primo Pablo. No nombramos chicas, me parece. Las Electrostars y las... Sí, bueno, pero en grupo. Sí, pero no fueron nunca amigas. Y no nombremos una que la esperábamos y de repente no pasa nada todavía. ¿Qué es? Los simuladores, los esperamos 20 años, anunciaron la vuelta. Va a pasar, va a pasar. Pero Cifrón se toma su tiempo, escribe la película, la película tarda un poco. Está haciendo las otras películas. Ya lo contó Fede, Fede Elías ya nos contó. Estamos, estamos en proceso. ¿Hay uno más? Uno más, Gonza, por favor, te lo pido. Hola, chicos. A mí me gustaría que se vuelven a juntar los Midachi. Ojalá. Pero no se puede con Daddy y con Delcel. ¿No sabés? Totalmente separados. A mí el problema es el chino. Daddy y Delcel se van bárbaros. Tienen todo en común. ¿Ves el chino que le dice a Miguel, así estamos bien? Sí. Estamos bien y ganamos buena distancia. No, va mejor así, no. Ricky Maravilla y el mago sin dientes propone Iván. Pero nunca estuvieron juntos. Claro, no. Pero así estuvieron peleando. No es cualquiera que se peleó. Bueno, pero que se pelearon. Segunda pelea. Es como la revancha. Es la revancha eso. Qué bueno. Que hayan sido amigos, laburados juntos. El momento que lo desdenta es impresionante. La mano que le pone. Mauro Samit ya no se puede, pero hubiera sido lindo. Y aparte, ese sí que Mauro lo hubiera querido. Sí, sí, sí. Un 20 puntos de rating garantizado. ¿Se acuerdan del programa? Hoy viene Samit a las 9 de la noche. Estamos todos ahí mirando. Había un programa de tele que era Asuntos Pendientes, que juntaban a dos perjajos. Sí, Tón y Coppola. Era solo para eso. Solo para Bernasconi y Coppola. Era de cuatro cabezas. Era de cuatro cabezas. No sé cuál hicieron. ¿Cuál fue el capítulo 2? No, no hubo. Hubo uno de la hermana de cabezas con alguien. Con Prellezo. Con Prellezo. Con alguno así. Con alguno. Alguno. Gregorio Ríos, de la banda de los horneos. Fuh, picante. Hola, buenas tardes. Un imposible loco traverso con Ponce de León. Sí, lo voy a cagar a trompada. ¿Pero qué vas a hacer? Ande larga, me tiro a la mierda, pendejo, hijo de puta. ¿Lo vas a denunciar? Vos estás bien, físicamente bien, porque fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mocoso de mierda y la concha de su puta madre. Lo vas a denunciar, vas a hablar con las autoridades. No vas a cagar a trompada. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo, mijo. Es hermoso, es maravilloso Qué grande fue nuestro trabajo Es más grande que hay Porque dejó esa gema y no volvió a tirar más Es como dejó esa joya Poné apertura, poné apertura que ya estamos caminando Todo pasa hasta las 5 de la tarde Esto no termina, eh Los quiero siempre tirando así Solo les pido que se vuelvan a juntar Pero tiene que haber una historia en común antes No es los que se agarraron a piñas Tiene que haber buenos y muy buenos Los esperamos 68, 61, 104, 3 Acá estamos Allá estamos Como el manifiesto expuesto Sin dogmas ni condicionamientos Sabiendo que en verme caer Estará tu pretexto Para indicarme como algo que no es bueno Buenos son mis sentimientos Por eso resonan mis versos Con regañar en ganas celebrar la vida Con música rebelde y poesía Yo no me olvido de vos Es con la radio a todos lados Jamás me olvidaría de vos Con todo el tiempo que acompaña No me olvido de vos No me olvido de vos No me olvido de vos Está la esencia intacta Te escucho y... Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Ha pasado mucha agua bajo el puente Desde la apertura y la lluvia que nos castigó durísimamente Y este arranque con Fito Pai, bienvenidos Ya ha corrido mucha agua debajo de este puente Me ha sobrado y me ha faltado inspiración Puede ser que suene muy desafinado Es que me desafina el corazón Vamos hoy a levantar la copa del amigo Necesito estar lo más cerca que pueda de ti Y fundirme con tu espíritu divino Y sentir que sí, se puede ser feliz Times are changing Times are changing Times are still changing They're changing for me A todos algo ya nos ha golpeado duro Vimos algo tras el vero del amor Pero es que ya no soy tan chico ni tan puro Que hasta me parece ingenuo el rock and roll He perdido y he encontrado mi cabeza Despertándome en el charco de la sangre del mezcal Con la cara un poco más desfigurada Ten cuidado con las mezclas Ten cuidado con las mezclas y a no desanimar Times are changing Times are changing Times are changing Times are still changing They're changing for me Es genial por fin haber tocado fondo Porque ya no se puede bajar mucho más Ves ese hilo de luz que está ahí arriba Es tu buena estrella, te protegerá Entonces cuando todo el fin se vuelve insoportable Cuando el mundo y el veneno dan dolor Todavía sigue así, tu buena estrella Buena estrella para todos, para vos Times are changing Times are changing Times are changing They're changing for me Times are changing Times are changing Times are changing They're changing for me Yo también, jugué muy sucio y en eso estoy de acuerdo Cuando hable de ser sentido y la razón Verás que existe una ley Nadie es perfecto Vos también tendrás lo tuyo corazón Gracias Aldo Restaurant Por la comida que nos dieron que fue espectacular Tierra.aldosvinoteca.com Lo estoy pisoteando a Fito Divino con La Buena Estrella Una canción que me remite a un momento televisivo de mi vida Y mi pequeño hijo también Y cierra Tienda.aldosvinoteca.com Para ver las pequeñas producciones De vinos y etiquetas divinas Y la comida de primer nivel Que comemos siempre cada miércoles con Aldos El disco se llama Abre Y esto es La Buena Estrella De Fito Paez Acorde con la lluvia que cae Diez minutos pasan de las dos de la tarde Hay veinti Veinti Tres Tres grados de temperatura Le entra, le entra, le entra No es mi artista favorito Pero en un día lluvioso Va muy bien Marida bien con el amor Con el cariño Con los mimos Es Lenny Gravitz Haciendo Until It's Over Abriendo Todo pasa Hoy dije que viene Juan Pizorín Vendrá Y hoy viene Only Chini Aquí en Urbana Play FM Here we are Still together We are one So much time wasted Playing games with love So many tears I've cried So much pain inside But baby it ain't over Till it's over So many years we try To keep our love alive But baby it ain't over Till it's over How many times did we give up But we always work things out And all my doubts and fears Have kept me wondering Yeah If I'd always, always be in love So many tears I've cried So many tears I've cried So much pain inside But baby it ain't over Till it's over So many years we've tried So much pain inside And kept our love alive So many tears I've described And Aberaring So many years we've tried ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo es tu lavadero de autos? ¿Es un lavadero de fuerza humana? ¿Muchos hombres sobre un mismo auto? ¿O tiene esos rodillos que ya no se estilan? No, no, soy yo solo, con una manguera, con un pico que le da presión adentro de un garage, que está justo al lado del lubricentro de mis amigos, lubricentro Quique, que está hace muchos años acá en Lanús. ¡Lubricentro Quique! En pandemia me dieron el espacio Para que yo tenga el lavadero Tengo un amigo que justo vende productos Que son tipo post styling Entonces nada, me cerraba todo Y arranqué con eso, soy cocinero en realidad, soy chef Para Gonza, y el lavadero Decime que se llama Lavadero Gonzalo No, no tiene nombre Tiene Lavadero del Lubri, le digo El Lavadero del Lubri Y además chef, por ejemplo, hoy en un día como hoy Que no lavaste auto, ¿aprovechaste para darte el gustito De cocinar algo? Hoy me cocinó la mama ¿Qué te hizo la mama? Una milanesita de pollo, hicimos con ensaladita Tranqui, y a la noche un salteadito De vegetales, que por ahí participo Bien, bien, del otro lado Apabullado por la energía De un Gonzalonte, aparece Tobía Tobía está tomando un mate Yo estoy en casa, tranquilo Este chabón hace mil cosas, Tobía, ¿cómo estás vieja? ¿Cómo va, todo bien? Contame algo, porque no te digo que le empates A la energía de Gonzalo Pero ¿a qué se dedica? ¿Cómo lo trató la lluvia, Tobía? La verdad que yo laburo, estudio En lo que sería en el día a día Estudio periodismo deportivo Bien ¿Dónde? En Deportea Bien Y la verdad que también laburo con el auto Pasando a repartir o a entregar cosas de telecentro Y bueno, los días de lluvia También es como un feriado para mí Ya que, bueno, no se puede transitar Está bien, van dos semanas de feriado para vos Tengo pregunta de Deportea Tengo pregunta de Deportea Taller, profe de taller ¿Quién es? Taller, escuela de agencia Y además tenés muchos compañeros Para saber el estado de situación ¿Viste? Porque cuando yo iba a TEA Había que anotarse Seis meses antes quizás Era como una época que estaba muy a full Y no sé si sigue siendo así ¿Qué onda? Mirá, yo estoy ahora en el segundo año Y en el primero Me anoté en la primera inscripción Creo que fue en octubre Tenías varios llamados Y yo aproveché el primero Por las dudas de lo que ustedes dicen De que no sea De que se ocupen todas las vacantes Y bueno, como toda carrera Ya en el segundo año Van bajando la cantidad de gente Y van uniendo los grupos Todo Por el hecho de que van cayendo Claro, claro Sí, viste que a los dos meses Ya se bajaron 20 Claro Y Sonia ¿Qué laburo es el que más te gustaría Como periodista deportivo? Que hay dentro de las mil cosas Que se podrían hacer Yo así como sueño Tengo poder dedicarme a esto Que es lo que me gusta Y poder vivir De lo que Tanto radio Tele Lo que Sí, sí, entiendo Entiendo Cualquier cosa Te vendría muy bien Para cumplir ese sueño Pero ¿Te gustaría más Conducir un programa de radio? ¿Ser comentarista? ¿Por ahí hay un deporte? ¿No es necesariamente el fútbol? ¿O hay algo que te gusta más? Sí La verdad que me gusta más el fútbol Y Ahora estoy como En la búsqueda también De ver ¿Qué es lo que más me gusta? Comento partidos Para Para algunos medios Voy a las canchas También Empezamos con un programa de radio Así como que Estoy buscando ¿Qué es lo que más me gusta? Ya lo estás haciendo Está buenísimo Todo es lindo Claro Por algo se empieza Y ver También me gusta mucho Lo que es Lo independiente El poder tener Tu propio canal De algo Y Y laburar Para vos mismo Claro Hoy es así Hoy es así Ya Todos Hinchade ¿O no revela El periodista deportivo Del equipo? Sí No hay ningún problema Porque creo que Por más de que revele No me quita La objetividad Y soy hincha de Boca Bien, perfecto Me parece Banco esta nueva época Para mí está mejor Para mí está mejor Lo que pasa es que Así como Yo creo en la objetividad De Tobías Me parece que Los que cubren un equipo Ya son como Exageradamente Hinchas Declarados Y se enojan Con el de River El de Boca Y viceversa Y el de Independiente Habla Parece un vocero De la barra O de la dirigencia O de los jugadores Ese rol Me parece Que se desdibujó Un poco Y un poco A demanda del hincha El hincha quiere Que el que cubra Independiente Le hable en su idioma Claro Este todo el día Y le diga Pero eso le quita A los demás El peso Para mí Bueno Vamos a jugar Gonza ¿Vamos a jugar? Sí De una Tobías va a agarrar El rebote El tema es Cuando agarrás el rebote No lo sueltes Porque la primera Pregunta para Gonza Es ¿Cuál es el apodo De la actriz y cantante Mariana Espósito? Lali Lali de Espósito ¿Quién fue el director De la película La lista de Schindler? La lista de Schindler Spielberg Sí Spielberg También dirigió La película Tiburón A propósito de esto Los tiburones ¿Tienen huesos? No No, claro Tienen cartílagos Pero dudó Pasás a la siguiente pregunta Nombrando algún hueso Del cuerpo humano Fémur Claro El más grande Un cuerpo humano adulto Tiene 206 huesos ¿Cuánto es 206 Dividido 2? Buah 103 Y hablando de ciento y pico ¿Cuál es el dial De Urbana Play? 104.3 Lo viejo ¿Cómo se llama el programa Del sábado a la mañana Que conduce Julieta Pink? Punto Caramelo Sí, claro ¿Qué banda de rock nacional Compuso la canción Mi Caramelo? La Bersuit Bergarabat ¿Con qué atuendo Salen a tocar Los músicos de Bersuit? Con un pijama No, Tobías Que en paz descanse Tobías Mira, mira Nada, no puedo ni hablar Pobre Te ganás la cerveza Si no decís ¿Cuántos eran en total Las boludas De las bananas Vanas en pijama Eso puso Guati en la hoja Dos Vanas Arrasó No sé si había pasado un 10 a 0 Creí que Tobías iba a tener la última Y que iba a ganar con la injusticia Y iba a ganar Yo las bananas Llámanos Yo no las sabía No las sabía No las sabía No las sabía Lavadero Chef Arrasa Arrasa, Gonzá Ya sabés que ya gané Un kilo de helado Dos con el Bueno, helado y cerveza Te estamos engordando Pero nunca los quiero buscar Bueno, ahora podés venir Salís a buscar las dos cosas Y pará Tobías Estás clasificado Para el próximo juego VAD Y empezás Ok Es lo que tengo para ofrecer El miércoles que viene Arrancamos con vos Dale, dale Ojalá que llueva Porque si no Sí, sí Pobre, pobre Pobre Tobía Bueno, desde el auto Desde el auto Nos hacemos un tiempo Dale, dale Tobía, un abrazo Tobía, gracias Pero le lavamos el auto gratis Si quieres ¡Vamos! Le lavamos el auto gratis Vamos Y en el lubricente Te hacen algún descuentito Sí, como que no Es más caro, eh Sí, claro Es más complicado Bueno, Gonza Impresionante Bueno ¿Qué pasó? ¿Sabés de todo? ¿Te puedo hacer 20 preguntas más Y las contestás? Y puede ser, eh Está para el 21, eh Está para venir al 21 Tiene mucha fe El 21 La distancia La distancia de la Tierra a la Luna Ah, no, esa ya no la sé No, no, la semana pasada Ah, ok Esa no la sé Pero se la dije a Pagani El otro día Porque me dijo Seis viajes a la Luna Y le tiré la distancia Y me dijo, claro Por seis El planeta más pequeño Eh, Júpiter No No, el gigante gaseoso Le dice la mamá El gigante gaseoso A la hermana No, no, no Para nada No sé por qué me salieron Las de planetas El gigante gaseoso ¿Cuántos goles tiene Messi En la selección argentina? Y como cien y pico tiene ¿Ciento setenta? No Ciento seis Ciento seis Ciento seis Clemente Gana Gana la birra Gana la birra yo Perdóname ¿Y quién es el segundo goleador histórico De la selección argentina? Batistuta ¿Con? Y debe tener cien Noventa y siete Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro A Andrés A Andrés Ah, le dice el otro lado Lo estamos matando Es un juegazo esto Excelente Sabés que mi hijo Cuando era chiquito Bueno, en el otro programa Mandaba Le mandamos un par de veces Un mensaje Con la parte de la canción Que hacía Vicentico Y ahora Estuvo un par de meses acá Porque él no vive acá en Buenos Aires Y se fue cantando la canción De No Validecen Vamos, todo el día Excelente Excelente Te quemé la cabeza Me jugaste con esa radio Papá Terminala, papá Ya está grande Bueno, un abrazo Gonza Felicitaciones Pasalo a buscar esta vez Loco, dale Dale, dale, dale Así va a ser Un abrazo Un abrazo a Tobías El miércoles que viene Nos vemos Gracias a todos Y gracias a Bad Wazer Con Bad Wazer Disfrutaste el momento de jugar Una cerveza really suave Para esos momentos Really tuyos Bad Wazer La música en tus manos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Si tomaste, no manejes Un abrazo a todos ¡Gracias! 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 Expertos en variedades Igual que vos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramueble como todos? Escuchalo que limpia Sifultrabrillo limpia madera Tuzelu, cuero, metal Y un montón de superficies más ¡Wow! Sifultrabrillo Mucho más que limpio Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Ganar es vivir, perder es morir ¡Esto es el fútbol! ¡O muerte! Vamos a presentar a este mionca Madre, por favor ¿Qué pasa, piba? ¿Es un mionca? No la cosifiquen, es una periodista Con acoplado, ¿eh? Con acoplado, bien Alejandra Malietti Hola, hola ¿Hacemos la vueltita? No, no, no ¿Dale novia, Malietti? Sí ¡Oh, la envidia! Mirá vos Se la beso a ese ¡Pumpa! ¿Por qué estás jodiendo? ¿Por qué estás jodiendo? No Todo bien, chicos Muy buena onda a todos Gracias, pero me retiro Adiós Esta está con el asunto Igual, me gustó cuando se fue Me gustó cuando vino Me gustó cuando se fue Vuelta y media Compra en Jetsmart Y viajá con la mejor Low cost de Sudamérica Y en los aviones más nuevos ¿Qué esperás para subirte Al Jetsmart Sail? Promoción válida Hasta el 24 de marzo Para volar entre abril y agosto Bases y condiciones En Jetsmart.com En Ferrum En Ferrum contamos con un equipo De especialistas Totalmente capacitado Para resolver tus inquietudes Como también Respaldar el servicio técnico Que necesites Descubrí nuestros medios De contacto En www.ferrum.com Ferrum Respalda tus proyectos Llegó el último remix De Avisa Rap Y suena así Nuevo AXE Black Remixed Una fragancia con notas de visa El nuevo efecto AXE Esta es la historia De un bicho muy chiquito Que genera problemas Y su nombre es mojito Él vuela por los aires Y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado Puedes transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte Cómo prevenirlo Con algunos consejos Antes de empezar a oírlo Te pido tome nota Y prestes atención Que hoy en la provincia Nos ponemos en acción Agua estancada Claro que no Sin repelente Claro que no Tacho sin tapa Claro que no Porque no, no, no No quiero de que no Gobierno de la provincia De Buenos Aires Siempre vamos a hacer todo Para que puedas disfrutar Además de los mejores platos Y el río Disfrutad el menú Doc 7 Puerto Cristal Puerto Madero Vení, vení Que te tengo un secreto ¿Probaste los escochelos Morixe? Son los más ricos Hechos con la mejor harina Momomomorixe ya lo es El alimento es lo mejor Le gusta la Maru Probalos vos Con día Llegas Exclusivo para socios Solo para consumo Familiar No cuesta Productos De los programas O promociones Máximo 60 millones Por compra Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Nueva salta cautiva Session IPA Una cerveza fresca Y con un toque cítrico De alta tomabilidad Nueva salta cautiva Session IPA De alta tomabilidad Para beber tranqui Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años ¿Quieres encontrar El mejor precio en hoteles? Turismo City Paga menos por viajar Todos los jueves Peugeot 208 Presenta una nueva edición Del 21 De todo pasa Si señor Matías y Clemente Ponen a prueba Sus conocimientos Y habrá Un nuevo ganador En cesta El triple Peugeot 208 El futuro nos atrae ¡Y el Sesta! Damas, caballeros y gansos En unos minutos Estaremos dejando Chicago con destino a Argentina La temperatura ya es ideal Para una buena cerveza Goose Island Lager Al bajar del avión No olviden tomar Sus pertenencias Y una Goose Island Lager Este vuelo está patrocinado Por Goose Island Lager Nueva cerveza Goose Island Lager Goose is here Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Suena el despertador El lunes Y mientras te aferras a la cama Te acordás que el lunes 25 de marzo No es tan lunes Porque en YPF Tenés un 30% de ahorro Con Santander Select Exclusivo pagando A través de la app YPF Con tus tarjetas Santander Visa Black Y Platinum de crédito ¡Apa! Mirá vos ¿Encarás a la oficina? O a la costa con tu auto Pensalo Pero no te estreses Es lunes Pero no tan lunes Conoce más en santander.com.ar Disponible cartera de consumo y comercial Tope de reintero por clientes 6.000 pesos Los accionistas de Banco Santander Argentina desean no responder en exceso De su integración accionaria Urbana Play Todo pasa Por Urbana Por Urbana Play Traducido también Por un campeón del mundo Que serás una vez en Qatar ¿Cómo estás Juanpi? Hola chicos ¿Cómo estás? Al palo de cosas Sí Es como que nunca paraste El postfútbol te costó vos Porque siento que tenés tantas inquietudes Siempre cuesta Siempre cuesta el día a día Viste el famoso Me falta el vestuario Porque es verdad Tenés una convivencia Porque no fuiste técnico Ni manager No Pero la verdad es que no O sea Sí desde la saudade Digamos De extrañar Esto del día a día Desde un picado Hasta una concentración Sí Pero no es lo mismo Lo mismo que ir a la mañana Y tenés como una rutina Que también Le pasa a muchos deportistas No solamente futbolistas Que cuando te sacan de esa rutina Puedes llegar a estar desorientado Me ayudó mucho Y siempre lo digo Que es siempre importante Intentar estudiar Intentar también hacer algo más Aparte de tu carrera Yo estudié Quería estudiar letras Pero estudié periodismo Ah no Pensé que ahora Sabía En ese momento Y como que siempre Tuve inquietud Estuve en una época De transición A ver para dónde voy Claro Siempre me gustó Lo de ser Quizás entrenador O formativo Todavía no me animé Siempre dejo Mucho de país Por fútbol Esa es la que me hacen todos Más de una vez Te pregunté No pero aparte Porque nos hemos cruzado Y siempre estás en Brasil En Uruguay O no sé dónde En el fútbol Para mí elegiste Ciudades más que equipos Porque todas las ciudades Que fuiste Son espectaculares Y ahora Porque eso te condiciona También para lo que vayas a hacer Sí en realidad Justo volviendo Al documental Era hace una vez En Catar Que lo hicimos De marzo Del 2022 O sea Ahí nació la idea Empezamos a filmar En junio Y lo estrenamos Antes del mundial En el festival internacional De Madre Plata Que también tiene Todo un porqué Esto Fue en tiempo récord Pero nos llevó Estar mucho tiempo En viajes Con nuestra hija Con Elisabet Entonces Elisabet estudia a distancia En ese momento Estudió online Y en un momento Dijimos Bueno Hay que Volver a la rutina Digamos A su contacto habitual Más allá de que tiene amigos Por todos lados Y amigas El día a día Del colegio Del deporte Bueno Sus actividades Y ahí bueno Por ahora Estamos Hicimos Y vale la aclaración Por ahora Nos fuimos a España Ah Otro país Sí Distinto Sí Que bueno De hecho ya habíamos vivido allí Cuando jugó en el Barcelona Y en el Villarreal Y ya con proyectos En otro país más Estamos ahí viendo Para dónde Cuál va a ser el próximo puerto Pero bueno Ella con su colegio Más allá de que estamos acá ahora Por otro tema familiar Y que también es una dificultad Claro Agradecemos siempre Cuando lo dice El colegio Se pone a disposición Y estas cosas Que son tan Trascendentales Una última vocacional Pero relacionada con el documental El documental Se ve tu ascendencia Sobre el grupo Hay algo claro ahí Más allá de que es un documental Que se te ocurrió a vos Y que sos el que lo produce Cuando estás con todos tus compañeros De Catar 95 Hay algo ahí Que el capitán Al día de hoy pasa Y lo que se percibe Es que Hay un técnico ahí también Como que Hay un montón de cosas Que podrían estar ¿Qué es lo que te impide hoy todavía Dar ese paso Que se ve tan natural? Bien No voy a esquivar la pregunta Pero sí voy a Hacer referencia Que bueno La idea es Junto con Solalac Con mi compañera En una noche de vinos Con Delphi Con Pedro Lo estábamos tomando Y de repente empezó a surgir esto de Hay una historia antes Hay que contarla Lo de ustedes fue increíble Y aparte se vivió Y yo sí Pero bueno De hecho nos juntamos En el 2015 Que hicimos un encuentro Los 20 años Armé el grupo de Whatsapp Justamente para eso Para que no se perdiera La amistad Y también lo de 2015 Sirvió para poner en escena A aquellos protagonistas Que ahora son protagonistas De la C9 en Catán Y que todo también sirviera Para la actualidad Para la vida cotidiana Y bueno Cuando empezó La primera idea Decidimos mucho más Por el lado grupal Colectivo Que quizás otras propuestas Que venían más Capitán Voz Viste esto Cada uno tiene que tener Un documental De pasar tu vida Claro Y a partir De esa sensación Muy visceral Instinto Es decir Tiene que ser por acá Porque la historia fue así Empezamos esa construcción Contando esa adolescencia De los 90 No esquivo la pregunta Y volvemos después Al documental Que gracias a alguien Que está en flow Y lo está viendo Y las repercusiones Son increíbles de la gente No sé La respuesta La primera que me sale Es por ahora no Le di mucha prioridad A vivir el día a día Porque vi Como muchos compañeros Durante toda mi carrera Perdieron los primeros años De sus hijos O sea No los vivieron Ni algunos en nacimiento Otros los primeros dos años Que dice que son importantísimos Después El colegio Y es como que me quedó Inconscientemente de eso Pero más allá del inconsciente Cuando Sol quedó embarazada Y estaba por parir Fue como una sensación Orgánica total De decir Yo quiero estar acá Y no me quiero perder esto Entonces Como que busqué siempre laburos Para no Por más que viaje un montón Y me vaya bastante de casa Como para también Vivir Disfrutar Compartir Sufrir Y todo lo que te pasa Cuando tenés un hijo Que todo lo que te dicen Si no lo tenés No lo sabés Te llevo al Doku A irse una vez en Qatar Y te quiero preguntar Por el archivo Porque cuando uno ve el documental Y ve esas imágenes Ese grano En el VHS Pero ve al grupo Y a esos adolescentes Casi O primeros adultos Antes de subir al avión Hay algunos registros Viste Muy de VHS Quiero saber si en todos estos años Ese archivo Vos lo habías visto muchas veces O sea Habías vuelto Como Tenías archivo tuyo Te interrumpo No muchas veces No lo había visto nunca De hecho yo no tenía Ni cámara de fotos Yo no llevé ni cámara de fotos Que no había ni teléfono Para los chicos que están escuchando Y chicas Algunos sí Llevaron cámaras Con rollo Y Las únicas dos Videocámaras Que había Eran la de Raúl Lamas Que de hecho tiene su dedicatoria Y por eso Nombro también los 2015 Porque ahí fue la última vez Que lo vimos Raúl todos Y la del Profesalorio Que de hecho tiene una escena Ahí cámara Increíble El Profesalorio es un Narrando Es uno de los grandes personajes Es un personaje aparte del loco Sí Que le mando un abrazo Y de hecho le tengo que dar Unos materiales Que todavía están en casa Ah Te prestó de todo Y no lo viste Sí, sí, sí Pero ahora que estoy acá Se lo Y ahí entonces te pregunto Que a la familia La ama Que nos dio todo Cuando lo viste por primera vez Armando el documental No sé en qué instancia de archivo Entraste en la isla No Viste horas Lo digitalizaron Y empezamos a ver Empezamos a ver Ya cuando empezamos a ver No lo podíamos creer Yo recordaba Que había alguien filmando Los micros Pero no me acordaba De un montón de escenas Estás cantando El hijo de Cuca Sí No cambiándole las letras Pero no es que cantaban Vamos a Argentina No Hay una historia hermosa Que es el único archivo Que no habría Ya digitalizado No habría Viste No habría No habría Y digo No, pero tiene que abrir Y lo hago yo manual Y cuando lo abro Se ve el vestuario Tengo que aguantar las lágrimas ahora Y se ve el vestuario Y yo Tenía mis imágenes De la final De dónde fui al baño De dónde me concentré De con quién estaba al lado Sí, pero fue hace 25 años Sí, casi 30 ahora Y de golpe De golpe ves ese vestuario Que te acordabas solamente Me acordaba Pero no recordaba Ese momento Del baile Ver las caras De Tucho De Mochela Del profe De José En la dedicatoria Siempre digo Crosa Por más que no estaba Y después cuando digo Y todo este reencuentro Es una sensación Una catarata De emociones Que fue Que me desbordó Por un lado Y nos recontra Completó Para decir Bueno Tenemos todo esto Y ahora qué Y ahí vinieron Las discusiones Con Roto Con Nacho Hay que recortar Lo difícil De un documental Es sacar Porque si no Dura 10 horas Exacto Y también La historia Esta No queríamos Que fuera Una cosa plana Que sea Solamente un documental De Argentina Campeón del Mundo En el 95 Entonces Por eso Decidimos Ir atrás De Fabián Casas Ir atrás De Santiago Motorizado Para que Le pongan la voz En off Y también los chicos De hoy Supieron Aparte de Santi También es de esa época Después Yo ni sabía Pero era la primera vez Que iba a hacer voz en off Y lo hace de manera espectacular Estuvimos juntos En todo el proceso Lo digo Y parece que estoy dirigiendo Es verdad que hay cámaras ahora Con esto de las radios Pero así cada uno Iván Granosky O sea Todo el equipo Joaquín El director de fotografía Todos 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 Y siempre Defendimos ahí con Sol Esto de No perder de vista Que era una historia universal Para que tuviera todavía Mayor grandeza Que nos enaltecieran También los rivales Pero fundamentalmente Que se sepa Que pasaba en esa época Que bueno Ahora empiezan Cuando vemos ahora Series que aparecen De personajes de esa época También nos traen Pero hay algo Para mí Hay algo que tiene Que es muy lindo Que es que Generalmente cuando tenés Esas historias Cuando el hombre común Se consagra Queda consagrado Y para mí El documental Está muy marcado Que eran pibitos Y que después De que salieron campeones Siguieron siendo pibitos Y para mí La escena Pena diciendo Cuando me tomé El colectivo Después de ser campeón Del mundo El colectivo me aplaudió Claro Yo iba ahí Particularmente Te quiero preguntar Vos cuando te volviste Vos ya eras un nombre Que ya sonaba No pero la mayor Creo que fuiste En época de juvenil En colectivo Yo me acuerdo de eso Hubo notas de eso El famoso El boni Colectivo A la selección En colectivo Sí Pero hay algo Que creo que es más fuerte Que es Ser pibitos Y tener esa primera Sensación Que te llaman a la selección Viste el testimonio De Panchito Que nos hace llorar a todos Tremendo Y cuando dicen No había teléfono en casa Y volvemos también Los teléfonos fijos Y la gente Que no tenía Teléfono Y también La situación De cada uno De mis compañeros Entonces Ese marco cultural También que no es solo Buenos Aires No es solo capital Sino que venían De diferentes provincias Bueno Como Bayón de Catamarca Es contar Lo que significa Por primera vez Entrar al predio Lo hizo muy bien Pablito Aymar Cuando contaba Lo de los canastos Y la ropa Hace poco Y que bueno Que a Pablito Le tocó lo mismo Con esa edad O un poco más joven todavía Y con los mismos formadores Entonces Entonces como las historias Se van cerrando O como los formadores Nos van marcando Una manera de ser No solamente de jugar Sino una manera de ser En la vida El respeto El saber que no solamente hoy Sino que hay un mañana Y en eso tiene que ver Con la herencia Con el legado Pero eso de la primera juventud Adolescente Que te mandas un montón De cagadas Pero de repente Tenés esa responsabilidad Y cómo reaccionábamos nosotros Y cómo reaccionaban Los brasileros Y cómo reaccionaban Los españoles Entonces ahí venía Creo que algo Que no se había tocado Hasta ahora Y que hacía quizás Más interesante Una historia De un campeón mundial Sub-20 Sebastián Pena Dice que Sebastián Pena Hizo tres goles En un partido clave O sea tuvo una actuación Muy destacada Pero dice que El momento de más grande felicidad Es cuando vos levantaste la copa Me crees ese llorado Está como el programa Pero porque me llamó la atención Me llamó la atención Y ¿Se puede describir Lo que sentís Cuando levantás la copa? Ahí Das un dato Que es El último de la vida De levantar Era Maradona En el 79 La copa mundial De campeón juvenil ¿Hay una sensación O es tanto lo que te pasa Que no sé ni lo que es? Sí Había Un montón de sensaciones Cruzadas Porque aparte veníamos De haber perdido La otra final Del sudamericano No quiero espoilear la película Más o menos ya se sabe Y bueno Nos toca la final Otra vez con Brasil Y yo encima No la había jugado La final del sudamericano Entonces la tenía recontra Clavada en la garganta Esa sensación De no poder haber jugado ¿Viste? Decir bueno Más allá de las lágrimas Y todo Decir bueno En algún momento Voy a tener que jugar con Brasil Quería Lo primero que te digo es Estaba ahí arriba Con la cabeza Ya en querer abrazarme Con mis compañeros Porque hasta hoy Cuando lo veo Me parecía injusto Era distinto Te lo daban ahí arriba Ahora Messi Se lo dan con los compañeros Ahora no Te lo dan allá arriba Los compañeros bajos esperando Yo creo que también Tiene algo que ver con esto Era en Qatar Estaba Lemir ahí arriba Creo que debía tener algo Con protocolo Con protocolo Jerarquía Hasta hoy no lo había pensado A Belanche te la da Me la da a Belanche A Lemir El padre de este Una final argentina-brasil Presidente de la FIFA Brasilero También Todas satisfacciones Todo Y nada Es increíble Es como que se te pasa Todo el esfuerzo Mis abuelos Mis entrenadores de parque De argentinos Todos mis compañeros La 76 de argentinos Todo Todo lo que te pasó Hasta llegar ahí Todos los esfuerzos De cosas que nunca Se van a saber Y que de repente Sos campeón del mundo Y la sensación esa es Somos los mejores del mundo Claro Cuando levantás Somos los mejores del mundo En ese momento Sí, sí No hay nada más Encima la luna Fue todo como muy romántico Y E inolvidable Y hay una historia previa También que para mí Está bueno Destacar Me interesa mucho Los primeros encuentros Con Pekerman Para aquel que no lo recuerda Argentina estuvo suspendida En Mundial 93 Se cuenta cómo llega Pekerman de la selección Que eso es una sorpresa Para mí incluso Eso para los que nos gustaba El fútbol Era este chabón No lo conocemos Se hablaba de Grigol Viene Pekerman Argentina Insisto Venía suspendida de un Mundial Porque había habido Incidentes en el 91 Y usted lo llama Lo llama Este chabón Te llama Pekerman Como en vivo más ¿Qué onda esos primeros encuentros Con un tipo que Hoy yo te hago una estatua Pero en ese momento La primera vez que lo viste A Pekerman Nosotros nos habíamos cruzado Bueno José venía de una historia Con Argentinos Juniors Pero yo no lo había tenido De técnico Y había escuchado mucho Mucha leyenda De entrenador Incluso que había cambiado Algunos jugadores de posición Y habían tenido resultados Cosas que te quedan Estoy haciendo revelaciones hoy Que me vienen a la cabeza Quiero saber ¿Cómo carajo quedaron afuera del documental? Quiero saber de quién De quién De el documental se pueden disparar Otras cosas Igual amo esa historia De jugaba de tres Y lo puso en enganche Y la rompió toda Me gusta saber quiénes son Y bueno El primer encuentro con José O los primeros encuentros Fueron también Él te pasa primero paz Con una tranquilidad Algo así como un profesor Un maestro Que con este la vamos a pasar bien Siempre con ese respeto Con una manera de hablar No solo tranquilidad Sino con autoridad Esa mezcla Y así todo su cuerpo técnico Fueron unos primeros encuentros De los cuales Yo recuerdo Un poco de las palabras Pero mucho de adentro del campo Los entrenamientos Con esa preselección Y por eso cuando llego de Qatar Me acuerdo de la preselección Porque éramos un montón Y era un nivel increíble Era un nivel de fútbol Ahí jugábamos mucho Fútbol reducido Que José siempre hizo hincapié en esto Ya hace muchos años Entonces se veían Te digo Qué lástima que no se filmaron En esos entrenamientos Veía fútbol Un toqueteo de locos Sí, sí, sí Además todos yendo a mostrar Lo mejor de uno Como siempre lógicamente Pero en ese Y ahí empezaban como las primeras Indicaciones de hacia dónde iban Tal vez dos toques Jugar Apoyate de espalda Bueno, cosas básicas Pero después Si tirás un caño Que sea útil Si tirás una rabona Cosas que después Te van quedando un poco En el método Si querés Peckerman O Peckerman Tocar Isalorio Urtasun Toda la banda Sí, hay un momento En el documental Donde El gol a Brasil Cuando dice Se puede entrar al área ¿Entendés? Como si llegan De alguna manera Pueden terminar entrando al área No es imposible Entrar al área Sí Y él hace hincapié En el cómo Claro Y hay algo que no sale Es un golazo Es encima Todo lo que no sale Uno recuerda el gol En la final De la selección mayor Contra Francia Lógicamente Ese es un golazo De toques No, golazo Golazo De Biagini Sí, el de Biagini Sí, sí, sí El de Pancho Guerrero Después también Sí, bueno Pero es verdad Es una manera Es una manera de jugar Y creo que tiene mucho que ver Con nuestra identidad futbolística Justo Valdano lo dijo Creo que ayer O anteayer En una entrevista Y que tiene que ver Con lo que nos pasó A todos como hinchas En Qatar Pero además Se escaló y lo rescató Y junto digamos Además Junto Mezclemos todo Con esos valores Estamos identificados Por cómo juegan los pibes Los muchachos Ahora desde el 2022 Pero también por los valores De ir al frente Cuando había que ir La amistad La humildad Perdimos Pero vamos a salir adelante Los huevos O sea Esa mezcla Y también cómo saber jugar Cada partido Esa mentalidad ganadora Pese a que Siempre tenías dificultades O sea Como nos había pasado En la Copa América Que ganamos Nos pasó también En el Mundial De ir ganando Y que se empiecen A complicar los partidos Y sin embargo Los sacaron Sí, el documental Está en flow Y se puede ver Se llama Era hace una vez En